Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Y ya están tocando las campanadas porque ya vamos a empezar ahorita en un momento la misa aquí hoy recuerden es boda de mi compadrito Delfino y de Magali que bueno, ahorita son solteros, ahorita nos harían ya esposos los dos y pues ya llegó puntual mi compadre Delfino, compadrito ¿eh? ya, ahora sí que listo, se llegó el día, compadre ¿eh? ahora sí que, pues, Dios le digo a todos los novios ¡Estás seguro, compadre! ¡Más seguro! Más seguro, que bueno compadrito, pues ya llegó el momento de lo que viene siendo pues su boda su boda con Magali ¿cuánto tiempo de novios tienen? ¿tú dirá? no, duramos dos años dos años, mire, está bien, está bien y bueno, pues hay gente que no pudo venir, compadrito sí le matamos en vivo ahorita y por las cámaras para poder mandarles saludos a los que no pudieron venir tío, si no se acuerdan, pues, ¿dónde están? ¿son primos, familiares, tíos? no, pues, acá de Río Verde Andire de Monterrey de Monterrey sí Andire, pues, ahí, ahora sí que, ¿usted viene siendo familia, qué? ¿familia qué, ustedes? Guevara Guevara Andire y Magali, ¿se apellida? Mesa Mesa va a ser la familia Guevara Mesa ya Andire, pues, pues, a todas las familias Guevara Mesa, pues, les mandamos muchos saludos este, pues, ya, ahorita, ahorita todavía es Guevara y es Mesa y ahorita saliendo de aquí, ya son Guevara Mesa, ¿verdad? eso es cierto compadrito, no, pues, qué bueno y, pues, ahora sí que, pues ahora sí que, usted viene siendo su madre su mamá oiga, bueno, es que le tenía que preguntar a la mamá ¿qué es lo que van a dar de comer por allá, oiga? pues, eso sí, quién sabe yo no sé me imagino que ahora asadito, ¿no? a lo mejor o sea, clásico barbacoa barbacoa y cheve, compadre, vamos a ver también oiga, compadrito, y aprovechando la raza que quiera ir a bailar ¿puede ir a bailar? yo creo que sí está abierto ahí para que se quede divertir ajá ya no está haciendo tanto frío como ayer ya se calmó ya se calmó y el serenito también lo bueno, lo bueno y, pues, bueno, oiga, pues, ya que tiene aquí a su hijo pues, unas palabras que quiere decir antes de que se meta a casar ya lo vino a entregar que se porte bien sí, que se porte bien que le eche ganas al matrimonio ya, ya, ahora sí que ahora sí que son los deseos también que la mamá hoy en Navidad, compadre ¿por qué deseos de este día? no sé, pero me nació qué bueno, qué bueno y, pues, van a ser muy bendecidos y recuerde San Antonio de Pada es como Cupido es el santo de los enamorados ese santo que dicen que le voltean de cabeza pues, sí, San Antonio de Pada, ¿eh? por eso tengo muchas novias, compadre pero usted ya no puede tener oiga, cuando digo esto, todos acá me entiendan se va a enojar su esposa, no, es show, es show dijo aquel ya sabe ya sabe no, está bueno, acá estamos, mire ya ahorita a punto oiga, ahorita llegaron todos por allá llegó mucha familia es lo que me gusta que va a haber mucha familia vienen de color así que dorado como color amarillito mostaza, ¿verdad? ya llegaron por allá ¿verdad? y usted también viene de amarillo y mostaza, mire sí la que tiene frío ahorita tengo frío bueno, pues, ahorita nos vamos a ver vamos a esperar que llegue la novia estamos acá no estuvo soleado está nubladito pero está rico compadrito, ¿y usted qué es de los novios? pues, padrino ¿padrino? ¿de qué viene siendo? de casamiento ¿de casamiento? ¿le toca poner el lazo? no, de iglesia ah, de iglesia ah, mire, a usted le tocó ahí aparenar la iglesia ¿cómo se llama usted? Roberto Moreno don Roberto Moreno pues, qué bueno pues, aquí ahora sí que pues, ya ya ¿qué dice? la voy a separar para que se amarre mi compadre el fino de una vez ya, ya, ya para que no ande suelto está bueno está bueno estamos esperando a que llegue Magali ahora sí que ahorita va a empezar la misa está bien adornadito con, con este bueno, me acuerdo cómo se llaman las margaritas que vienen siendo las blancas y la otra son girasoles que por cierto ayer le agradecemos a don Ramón que nos invitó a tole de Teja veas ese atole de Teja muy rico por acá en la región y pues bueno pues acá estamos esperando a la novia no se pongan nerviosos compadre bueno, anda nervioso relax no, no si, si, si nos casamos vámonos y listo para el rato para bailar está bueno primero la comida y luego el bailón el bailón claro que sí pues está bueno aquí estamos ahora sí que vamos a esperar a que llegue la novia y bueno pues para pasar ya a la iglesia aquí estamos Dios los bendiga mucho y a Reborsalena en la radio gracias y que es lo que trae por aquí distintivos para la familia mire distintivos de girasbol ya llegó la novia ya llegó la novia con estas bonitas arreglos en girasol mire con blanco que bonita combinación muy guapa la novia y el novio también muy elegante y bueno ya ahorita vamos a dar misa a dar primero gracias a Dios a casarlos hemos casado a muchos aquí en San Antonio de Padua pero así digo sí porque tenemos seis años viniendo muchas bodas no sé cuántas hemos realizado grabado yo creo como unas mil ya creo y bueno pues siempre primero dando gracias a Dios el color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez es el color de tus ojos do y ¿Qué pasa si necesitas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y con el momento del Padre, que haces a nosotros una sola familia. Señor, de fiesta, tenemos vos. Señor, de fiesta, tenemos vos. Dios lo dobleoso, déjame ser y congredame a nosotros. Pero que nuestros pecados no quedan de verdad. Oye al Señor, que reina en el cielo. Y en el ámbito de la paz, a los hombres y a la madre. Señor, de alabar. Señor, de fiesta, tenemos vos. Todos creados amados, gracias por tu gloria. Gloria a Dios, que reina en el cielo. Y en la que amará, a los hombres y a la madre. Tú eres el Padre, que reina en el cielo. Gloria a Dios, que reina en el cielo. Gloria a Dios, que reina en el cielo. Gloria a Dios, que reina en el cielo. Y en la que amará, a los hombres y a la madre. Gloria a Dios, que reina en el cielo. 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 porque ve en sus propios ojos al Señor que retorna a Dios. Por un par de gritos de alegría, ruina de Jerusalén, porque el Señor enfrenta a su pueblo. Consuela Jerusalén, descubre el Señor usando un huracán. A la vida de todas las naciones, verá la tierra que sea, la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Santo José, toda la tierra ha visto a los salvadores. Toda la tierra ha visto a los salvadores. Cantemos al Señor Carlos Bueno, pues ha hecho maravilla, su vientre y su santo mar. Le ha dado la victoria. Toda la tierra ha visto a los salvadores. El Señor ha dado a conocer su victoria. Y ha revelado a la nación y su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealdad ante el caer. Toda la tierra ha visto a los salvadores. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclame con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto a los salvadores. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor al don del arco. Suele los instrumentos. Aclamemos al don de los clarines. Al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto a los salvadores. Segunda lectura de la casa a los salvadores. En distintas ocasiones y de muchas maneras arrojados en el pasado a nuestros padres. Por boca en la sorpresa. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A quien constituyó el heredero de todas las cosas. Y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el desplazador de la gloria de Dios. La imagen de su ser y el de ustedes de todas las cosas. Por sus palabras, por el otro. El Hijo después de efectuar la publicación de los pecados. Se sentó a la fiesta de la patrista de Dios. En las alturas. Tanto como el cubrano sobre los ángeles. Cuando más el sexo es el nombre y la conferencia le corresponde. ¿Por qué? ¿A cuál de los años le dijo Dios? Tú eres el Hijo. Yo te he entendido hoy. Tú decías el Hijo Dios. Yo seré para él un padre. Para ti, un hijo. Además, en otros pasajes. Cuando introducen en el mundo a sus mujeres, dice, adómenos todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. La palabra con Señor. De Dios. De Dios. Aleluya, madre de tu vida. Aleluya. Aleluya. Aleluya, madre de tu vida. Aleluya. Aleluya. Un día se trata. Aplicamos al sol. Vengan a millones y adoren a su sermón. Porque hoy ha sucedido una gran luz sobre la tierra. ¡Aleluya! 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 No podíamos cambiar a otro esquema de las lecturas, puesto que este día es un día muy importante y solemne para la Iglesia. Por eso escuchamos hoy en el texto del Evangelio de San Juan, yo lo diría así, una revoltura de palabras, algo de cuentas. Y San Juan el Evangelista, él siempre escribe de esta forma, repite muchas palabras, luego la palabra por ella en otro sentido y de más tarde a veces nos podemos perder la lectura. Pero bien hoy quiero compartirles la importancia que viene a ser nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice San Juan que aquel que era la palabra, ya era Dios y ya estaba con Dios, estaba con Dios. Es decir, el creador, el cielo y tierra, ese que no tiene ni principio ni fin, ya existía desde siempre y para siempre. Pero después Dios lo manda como su Hijo y es aquí donde Juan el Evangelista dice, y el verbo por la palabra se hizo hombre y habitó entre los ojos. Es por eso que contemplamos el misterio de la natividad en este día. Hoy que nuestros hermanos, bendito y mamá, cuando hay matrimonio, fíjense que piensan tan importantes o bien, pensando así en algunos años, ustedes van a celebrar su matrimonio cada 25 de diciembre, por lo cual va a ser una felicitación doble, ¿verdad? Feliz Navidad y feliz aniversario, luego que ya el próximo año Dios mediante celebre su primer año de casados. Pues el día de hoy, ustedes han elegido, hermanos, una fecha tan importante. ¿Qué viene a ser nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Evidentemente viene a ser un regalo para la familia de María y de José, pero también así se convierte en un regalo para toda la humanidad, para ustedes y para mí. Jesucristo es aquel regalo que tiene el Padre para dar la salvación. Entonces se convierte a sí mismo en un signo de misericordia. Hoy ustedes dos, a cada vez perdido, están llamados también a ser para todos sus familiares, para todos sus amigos, conocidos, también ese regalo de misericordia de Padre de Dios. Fíjense que este día, para iniciar ustedes, una iglesia no es clara, es decir, una pequeña iglesia en casa, fundada en el amor que ustedes se tienen y en el amor que Jesucristo también nos tiene a todos. Y por eso ustedes, así como hoy fue Padre nuestro Señor Jesucristo, ustedes también a partir de hoy, ya que estarán unidos por el sacramento del matrimonio, también van a ser, o tienen que ser, o hay que comprometerse a ser también un regalo de misericordia para muchos más patrimonios, para otras familias. Porque así ustedes hoy se convierten también en ejemplo de esa ornidad, como lo es la ornidad de Cristo con su iglesia. Entonces, nos vamos a agradecerle al Señor, ese don maravilloso, que nos regala el día de hoy, a través de su Hijo Jesucristo, pero también el don que ha llegado a ustedes este día, ¿verdad? Que es su matrimonio, que deseamos de todo corazón, que sea para toda la vida. Ustedes ya tienen cierta experiencia, ya de matrimonio, yo lo que les puedo aconsejar es que nunca le ponen hecho el uno del otro, algo de su vida, algún aspecto de su vida, un ejemplo muy facilito y muy sencillo, quizás muy absurdo, por ejemplo, que Magali, una vez que cocine a Adelvino, un buenito con papas, ¿verdad? Puede ser. Y Magali, ella en 3 y 2 horas dice, pues yo creo que le pudo, porque no me digo nada. Eso de pensar, yo creo, es un poquito ahí que no hay la confianza, ¿verdad? Todo casi que es el uno al otro. Por ejemplo, Adelvino, si una vez se pone a pintar su casa de color rojo, va a decir, pues Magali no me dijo nada. Yo creo que le gustó. Entonces, son ejemplos muy absurdos, ¿verdad? Y yo creo que no va a pasar, pero cuando haya una situación difícil, el uno del otro no lo dé por hecho. Consultéselo, ¿verdad? El uno del otro, consulten y verán que ese matrimonio se va a sostener sobre esa casa en roca firme, como dice también Jesús, en un fragmento del vampiro, que aunque venga la ola de la tempestad, y el viento de esa casa en roca firme, se va a sostener. Mientras se ve que la hija recuerde, que puede llevar a quebrarse. Esa confianza mantenga de siempre, durante toda su vida. Y así será. Los voy a invitar a los aún novios, pónganse bien, por favor. Amén. 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 ¿Qué Padre ha pedido al ciento de alma al au . Con su vida y plena voluntad sin�ada, allá de la expresión? Metro. Si no. Sí. Sí, me congelo. ¿Estás dispuesto a servirse el uno al otro en el matrimonio en toda la vida? Si. plastico. Sí, estoy dispuesto. Pónganse todos de pie. vamos a ser vestidos de este enlace así pues usted en la iglesia sabe que usted le da esa santa en matrimonio una en sus manos y expresen su consentimiento del arte de Dios y de su iglesia yo desvino que hasta esta tiempo yo agradezco a mi esposa y prometo ser de fiel en las alegrías y las penas en la salud y en la salud en la salud en la salud todos los días yo Magali te sento bien y termino como mi esposa prometo ser de fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ustedes han manifestado en la iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de vivir y que no nos separe el hombre decimos todos de vos gracias a Dios vamos a dar un fuerte aplauso bendice Señor a estos hijos tuyos del río y Magali sacrificanos en todo de estos anillos estas armas este lazo y esta sagrada escritura símbolo de la fraternidad y de la ayuda a todos recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo y nuestro Señor y nuestro Señor Adieu Recibe este anillo como símbolo de nuestro amor y de que siempre te seré mío. En nombre del Padre, del Hijo y del Señor y del Santo. Amén. En fin, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñarte los bienes que vamos a comprar. La Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios, que esta palabra sea una vez de luz y de vida en el camino que hoy me emprende como esposos cristianos. Amén. Oraciones por el Espíritu y Magal, por la Iglesia de Dios y por toda la Comunidad. Después de cada bendición van a responder, le rogamos hoy. El hogar, los doyos. Para que bien desforzada de fin y amaba, que salva un paz, trabajo y alegría. Por él. El hogar, los doyos. Para que el apoyado sea una fuerza divina, a la de su casa, a un hogar y al peor, a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, por él. El hogar, los doyos. Para que viviendo la dignidad de su hogar, no sean insensibles a la necesidad de sufrimiento de la familia humana. Por él. El hogar, los doyos. Para que sean más responsables y sean educados a sus hijos, con la rectitud de maravilla y la identidad de los doyos. El hogar, los doyos. Para que los papás de fin y mamá, que se alegan, puedan participar del matrimonio de sus hijos. Vean y dejan el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos. Por él. El hogar, los doyos. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que les han precedido ya en la humanidad eterna, gocen de la felicidad, sin fin y compañía de los santos. Por él. 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 Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio de los santificados de la unión matrimonial, para que los santificados de la unión matrimonial, para que los santificados de la unión matrimonial, por el Señor. Por él. Por él. Que nos dice, que en el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan, bendito sea el conciente Señor. Que presentamos el vino y el pan, bendito sea el conciente Señor. Bendito sea el Padre Todopoderoso, el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la base de gloria de su nombre, para su bien y de todas sus amas de iglesia. Que se ha sentado aquí Señor, la obligación ya presente, en esta soledad por la que llegó a nosotros su benevolencia, para que nuestra perfecta reconciliación, nos fue concedido participar en la plenitud del culto divino, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad es algo innecesario, es nuestra deber salvacional de gracias, siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, en todo poderoso y eterno. Porque gracias al Señor, porque gracias al misterio de tu Padre, la luz de tu gloria, que tú haces nuestros ojos, no es por eso que ha dado para que me conozco a Dios visiblemente, por el que seamos excusados a la fuerza de mi visite. Por eso, con los ángeles, con los ángeles, con los ángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los tronos celestiales, cantamos en fecada y en fecada. Gloria a Dios, 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 gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. De mi no pagate en nuestro Señor Jesucristo, que quiso establecer en las bodas de ganado, que dijo a mujeres, a sus familiares y amigos. Amén. Que no es nuestro Señor Jesucristo que apoya a aquel que es el externo de la impureza, que se impunda constantemente en su amor. Amén. Que no es nuestro Señor Jesucristo que les conceda superar la dificultad de esta vida, con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitarán con él. Amén. La bendición de Dios todo el gozo, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que sea con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Voy a olvidar a los tres mil veces, a el Señor, y de ver dos mesas, que pasen juntos para los nuevos esposos. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ellos ya en un momento ya más de tranquilidad, porque van a tener mucha fiesta, se los van a ellos. Ellos van a tener el documento, luego se los veo para que ustedes lo guarden con mucho gusto. Que el gran Señor con su vida pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una muy bonita tarde, vamos a dar un fuerte aplauso a los nuevos hermanos. Vengan todos una muy bonita tarde, también por ese tiempo que estamos empezando hoy en el principio de diciembre. En adelante, pues, venid la vida. Muchas gracias. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros. Ven. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con besos Cualquier noche, hasta veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Son bastantes, mira Aquí vienen ya los novios, ya no son novios dijo el padre, son un esposo Aquí en esta hermosa iglesia famosísima, años, años de antigüedad que tiene la iglesia San Antonio de Padua Y bueno, pues iré nada más que hoy se ven Aquí Aquí está así A ver, va con no 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 ¡Gracias! Pero que bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza También hay intención pase pa' seguir la borrachera Pues bueno aquí les puedes dar gracias ya a Dios Aquí yo estoy con Magaly y Delfino Ahora si que ya son esposos Ya nos vamos Ya nos vamos para lo que viene siendo Ahora si que La viga oiga Caminamos a pata Pues ya vamos para allá Ahora si que feliz navidad pa' todos Hoy es 25 Seis años trabajando el 25 de diciembre Y pues no fue la excepción Acá estamos ya nos vamos a chambear Gracias a Dios este Ya son Maris y Mujer Acá está Santa Cruz atrás de mí mire Está el pinito de navidad acá en Tula, Tamaulipas Y pues acá nos la pasamos hoy Hoy tenemos tres eventos También está otro allá en González, Tamaulipas Y está otro en ¿Cómo se llama? En las albercas de Bustamante, Tamaulipas Pues ya nos vamos Delfino, Delfino Y ahora si que Magaly Ya nos vamos allá a la viga Ahí estamos, saludos, feliz navidad Y a reforzacanza ¿Y usted qué es de los novios, compadre? Sí, hermano ¿Hermano de quién? ¿De la novia o del novio? Del novio ¿Cómo se llama usted? Ah, Antonio ¿Antonio y de dónde viene usted? De Houston De Houston, mire nomás De acá está ¿Andil es una tienda? ¿Porque se casó el hermano? No, porque se casó la hermana Ya me era, no llegaba Pero que dijo, bueno, ahí voy a llegar Hasta la iglesia Hasta la iglesia Ya dijo, ya dijo Y por acá más familia Familia, amigos Todos van al color mostaza ¿No saben que cuando me huyen Yo los correteo? Oiga, la madrina de Lazo ¿Verdad? Ah, no fue de Lazo ¿Usted fue de qué? Fue de iglesia, sí, cierto Perdón, de iglesia De Lazo fue usted ¿Verdad con su esposa? ¿Dónde está su esposa? Ya los casaron, oiga Bien amarrados, ¿verdad? Y ustedes Sancionan el amarre de la iglesia ¿Firmaron ya para que estén ¿Verdad, compadre? Ya ni para donde se haga ¿Verdad? No, pues que bueno ¿Y son familiares ustedes? Sí ¿Tíos? Sí, mi sobrino ¿Tu sobrina? Ah, dile que bueno Y pues ya ahorita nos vamos a ir para la viga A disfrutar la fiesta ¿Verdad, compadre? Ahí sé que vamos a estar aquí Y vamos a ir, ¿eh? Cadernón que trae nomás, compadre Ahí luego si se le cansa Ahí le ayudo ¿Ustedes que es familiar, primo? Su hermana Su hermana, mire, que bueno ¿Cómo se llama usted? ¿Verdad? ¿Verdad? Oiga, pues ya tocó entregarle hermana Es, ya Hay más hermanos que hay que entregar O una más era ahí No, más, ya ella nomás Pues unas palabras, compadre Porque su hermana ya se casó Hay felicidad Porque ya se casaron hoy A mí, que bueno, compadre No, pues está bueno Y estamos para la pachanga Sí A pistear Ay, a comer asado A comer barracoba Y pues acá estamos, mire Ya, los esposos Vamos acá, los que están O que son primos O sea, vamos a ver Están comiendo ¿Qué están comiendo, oiga? Que ya se hambre, ¿verdad? Ya se hambre ¿Usted qué es, oiga? De los novios Su mamá ¿Su mamá de quién? De ella, de la novia Andrea Andrea, ¿cómo se llama usted? María Doña María, oiga Pues unas palabras para su hija Que ya se casó Pues felicidades para los dos Que yo soy muy fácil de vivir Fácil de pues Oiga, pues Hay familia que no pudo venir, amigos Sí Pues les mandamos muchos saludos Hermanos, ¿todos están aquí los hermanos? O hay unos que no pudieron venir Aquí, aquí todos Todos, qué bueno, qué bueno Bueno, vamos a A disfrutar ahorita la fiesta, ¿verdad? En La Viga ¿Ustedes son ahí originarios también de La Viga? Sí Ah, bueno Emiliano Zapata, pero conocido como La Viga Sí Y usted, oiga, ¿qué vienen siendo de los novios? Yo soy de la familia Y mi madrina de lazo Ah, sí Usted es la madrina de lazo Ya los dejó bien amarrados Ya Para que no se vayan ni para allá ni para acá Ya, dile ¿Y usted qué es? Prima También familia Familia Y dile, bueno ¿Y dónde viene usted? ¿Son de ahí de La Viga? Todos Todos son de La Viga Está bueno ¿Y usted, comparito, tío? La Viga Primo de la novia Primo de la novia Oiga, mamá, está bueno Y el chaval Ya anda bailando Ya anda bailando Ya anda bailando Eso No, mamá Me ha topado muchos Le digo, la gracia chiquilla Ya está, ya, ya Ya grabó más los niños Que los adultos Bailan bastante Es todo Disfruten Disfruten mucho Y ahorita Ahí nos vamos en La Viga Ya vamos a adelantar Acá estamos Son las primas ¿Sí, primas? Primas De los novios Y bueno Ahorita ya nos vamos Ya nos vamos para La Viga Mire Aquí vamos con los novios Nomás no va a pisar la cola Sí, verdad Como ahorita Están cayendo Y acá este lado Mis compaditos ¿Cómo andamos? Bien ¿Ustedes qué son de los novios? ¿Eh? Yerno Yerno Ah, mire Esto va a ganar Qué bueno Aquí estamos Ahora sí que Pues ya para Para la fiesta, compadre Ya O sea, va a agarrar Al suelo Lo va a aventar para arriba ahorita Sí, ahorita A echarle cheve Cuando toque la El cosa Para la vibra La madre y todo eso Sí Está bueno Ahorita nos vemos, compadre Ahí estamos, vamos Vámonos para La Viga Oiga Vámonos para allá Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!